A su paso por una alfombra roja de reconocimientos realizada en el frontón de la Ciudad de México, la actriz Kay del Castillo dijo estar muy contenta por la respuesta que ha tenido la segunda temporada de la serie La Reina del Sur. Sin embargo, lamentó que por ahora no haya probabilidad de verla trabajando en México ya que no ha recibido propuestas. Además, explicó que continúa el proceso de demanda en contra de la Procuraduría General de la República con la intención de demostrar la persecución política de la que fue víctima durante el sexenio del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, esto a raíz de su encuentro con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Aseguró que Arely Gómez, la actual contralora del Poder Judicial, es justamente quien la puso en peligro, pues afirmó que estuvo en su contra y fue la que hizo todo el conflicto de intereses, además de hacerle un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que tome cartas en el asunto. Luego de que se diera a conocer las nominaciones a los Latin Grammys 2019, Maluma y otros reggaetoneros lamentaron que no hubiera más música urbana en la lista. La titular del programa Ventaneando, Pati Chapoy, afirmó que el colombiano ya perdió el piso. Durante el programa, poco después de que el intérprete de HP arremetiera contra los Grammys, los conductores criticaron su actitud, mientras que Mónica Castañeda aseguró que lo peor que le pudo haber pasado a Madonna es tener un dueto con Maluma. Y es que el colombiano escribió un duro mensaje contra los Grammys en su cuenta de Instagram. Ante esto, la periodista mexicana criticó duramente a Maluma, quien recientemente se compró un jet privado y dijo que era su mayor sueño, a lo que la periodista aseguró que a sus 25 años de edad, Maluma ya perdió el piso. La actriz española, Carla Sofía Gascón, compartió una situación incómoda que vivió a su llegada a México, pues fue detenida por agentes de migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En entrevista para el programa Ventaneando, la actriz reveló que viajó a la capital del país para realizar sus trámites para convertirse en una mujer de manera legal, ya que en México está registrada aún como Carlos Gascón. La española aseguró que todo se trató de una confusión, pues en su país natal ya es reconocida como una mujer y en México aún no concluye este trámite. Finalmente, Carla Sofía informó que en diciembre se someterá a una cirugía de reasignación de sexo, aunque no especificó cuáles serán los cambios físicos a los que se someterá.